En el vídeo anterior creamos una sencilla escena que nos servirá como base para la creación de los juegos que desarrollaremos a lo largo de los tutoriales. Antes de continuar vamos a ordenar la escena que es importante ser organizadito. Vamos a darle a cada objeto un nombre adecuado, por ejemplo al suelo lo llamaremos Ground, al jugador lo llamaremos Player y crearemos un segundo cubo que vendrá a ser un enemigo más adelante y por ello pues lo llamaremos Enemy. A todas estas si alguien se está preguntando el por qué utilizar el inglés para designar a los objetos, la respuesta es que cuando uno va a buscar información en internet es mucho más fácil hacerlo en foros internacionales donde por lo general accede mucha más gente que en foros en los que solamente se habla español. Les recomendamos hacerlo si dominan el idioma. Si nos fijamos en el objeto Player veremos que dispone de un componente llamado MeshRenderer que también aparecerá en Ground y en Enemy así como en cualquier objeto que sea renderizado en la pantalla ya que MeshRenderer se encarga precisamente del aspecto visual de los objetos. Por ejemplo nos permite elegir si proyectan sombras o no o si recibe sombras o no. Vemos que efectivamente el suelo deja de recibir las sombras del jugador y del enemigo si desactivamos esta opción. Pero también nos permitirá elegir el material que se aplica al objeto. Los materiales juegan un papel esencial en la renderización de objetos. En ellos podemos configurar por ejemplo el shader que tengamos seleccionado y los shaders contienen código que definen cómo se utilizan las propiedades listadas lo que permite generar superficies porosas, emisivas, metálicas, reflectantes, translúcidas, etc. Actualmente el objeto está utilizando el material por defecto y no podemos editar sus propiedades así que vamos a crear uno nuevo para poder jugar con él. Creamos una carpeta material y para ver claramente cómo afecta a cada uno de los objetos vamos a crear un material específico para cada elemento en la escena. Por supuesto los objetos pueden compartir un mismo material, pero a veces es interesante distinguirlos de esta manera para poder editarlos cómodamente. Asignaremos el material enemy al enemigo simplemente arrastrándolos sobre él. Automáticamente su mesh renderer se configurará con el material elegido. También podemos arrastrar directamente el material sobre el inspector dentro del elemento 1 de la lista de materiales. Ahora sí que podemos configurar el material como queramos desde el shader que aparece una vez hemos asignado el material. Por ejemplo podemos elegir además del estándar los shaders específicos para móviles que están optimizados para ser ejecutados en dispositivos portátiles. En las últimas versiones de Unity el shader estándar de hecho es bastante flexible y nos permite configurar muchas opciones que le dan el aspecto visual al objeto. Albedo por ejemplo representa el color de la superficie. Podemos especificar una textura para el efecto metálico o para el mapa de normales. Recomendamos mirar la documentación de Unity para ver qué significa cada una de estas opciones y jugar con ellas, ya que su dominio requiere tiempo y experimentación. En este tutorial sin embargo lo que haremos será simplemente aplicarles colores planos. Por lo general el aspecto visual debe trabajarse cuando la mecánica está muy clara y cuando el juego ya tiene una dirección determinada. No vale la pena al principio perder demasiado tiempo en el aspecto visual de los objetos si al final vamos a deshacernos del prototipo porque no nos satisface. Vamos a darle un color verde al enemigo puesto que va a ser un zombie purulento. El jugador será azul. Ahora solo le daremos un colorcillo marrón tipo tierra. No es especialmente atractivo pero seguro que así se animan a tratar de cambiar el color hasta que encuentren algo que les guste. pueden también intentar añadir alguna textura propia a los objetos aunque verán que no siempre queda tal y como tienen en mente puesto que depende de algo llamado mapa UV que es propio del modelado de los objetos y que no suele estar dentro del ámbito de la programación a no ser que se esté trabajando en generación procedural de mallas y texturas. Algo que desde luego queda fuera del alcance de este video.